Hola, 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 claro Oye, sonido Contreras Oye, orquesta, ¿qué pasó, papá? Para que me castigo, por favor, si la orquesta nos puede acompañar A pedido del señor Nicolás Cenorio La orquesta internacional, por favor Internacional, Johnny Para que me castigo, por favor, si nos puede acompañar Hasta que nuestros maestros se vaya acomodando, por favor A Johnny, si nos puede acompañar, por favor Si nos puede acompañar, por favor A la que me castigo, nada más Con la orquesta, para que me castigo, nada más, papá Por favor, hasta que nuestros maestros se vaya acomodando Por favor, la orquesta, ¿qué puedo acompañar, por favor? Una oquesta de los musicales para que me castigo, por favor La orquesta internacional, Johnny Por favor, papá Ahora, por favor, muchísimas gracias A la que me castigo, claro A estar siendo presente El señor Denny Cuadros Claro, efectivamente A los toros locos también A Robert Luis Cuadros Claro, que han donado cuatro toros locos Efectivamente Y para la gente linda ¿Dónde está la gente linda? Para Wester de la Cruz Para Kiko Kikito, Kiki A la orquesta A la orquesta A la orquesta A la orquesta Por 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 la orquesta A la orquesta Por favor, tiene buena comida en la orquesta Y esto suena y dice Eeeh, eso Eeeh, eso Oye, oye, oye Eeeh, eso Oye, oye Oye, eso Oye, eso Oye 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!